Muy buenos días a todos chicos, estamos un día más en Pokémon Z Gracias por los 200 suscriptores Acabamos de llegar, bueno hay 201, 202 creo Y muchísimas gracias, en serio, no tengo palabras para describirlo En un mes, mes y medio hemos llegado Perdón que esté el volumen aquí a tope Hemos llegado y muchísimas gracias, en serio No hay palabras Y bueno, ya sabéis, he perdido el audio y lo estoy grabando encima Aquí estaba, pues eso, iniciando el vídeo, el episodio 6 ya Y... ¿Qué os iba a decir yo? Ah sí, en este episodio me pierdo un pelín Vale, me pierdo un pelín, pero... Hay cosas bastante... Yo creo que buenas Bastante buenas Así que nada, vamos a ir viendo A ver si empiezo a mover ya al personaje Porque... No sé cuándo empiezo a moverle, la verdad Y nada, pedir perdón también a los ganadores del sorteo Porque con la nueva actualización del juego me han jodido el sorteo que estaba haciendo ¿Vale? No puedo cambiarlos Y les he tenido que dar a un ganador uno shiny O sea, uno shiny, no Tres shinies, evidentemente Eran tres Pokémon Pues tres shinies competitivos Completamente Y al otro ganador le he dado dos legendarios Y... Competitivos también Y esto... A ver si os lo digo Ah, el tercero El tercero está cogiendo a él Está pensándoselo Así que ya le he dado el tercero Lo siento mucho De verdad No me volveré a pasar Para los... Para los 200 suscriptores Que acabamos de cumplir Voy a... No sé si haré un sorteo Un sorteo así gordo que pueda preparar O un especial de Pixelmon O algo así Porque la verdad quiero hacer... Quiero hacer algo 200 200 es una cifra que... Y bueno, aquí estáis viendo Vamos a ponerlo con el vídeo ya Eh... Aquí estáis viendo que Llego a este edificio Y me dice el... El tío este del Team Rocket Que... No sé lo que me dice la verdad Algo del edificio este Pero... La cuestión es que no me deja pasar Entonces digo Vale, vamos a pensar Y aquí paro Un momento de grabar Y me pongo a mirar un poco, ¿vale? Pongo a mirar un poco el internet Y la cuestión es que no hay guías En... En internet así En español Por lo menos Bueno, yo no he visto ninguna, ¿vale? Porque además Nadie ha hecho un... Una guía completa De este Pokémon Z O sea que... No hay... No hay guías en YouTube No hay guías en español por ahí Eh... Ya sabéis que yo inglés... Mierda y menos Y... Y nada más Es que es eso No... No he podido buscarlo O sea que... He ido improvisando así un poco He dicho Bueno, pues... Si no... Si no encuentro nada Tendré que buscarme yo Mis propios medios Y me... Me he ido otra vez Me he salido de ahí Me he metido a... Bueno, primero he ido a coger Ese objeto que estaba ahí No sé si lo habéis visto antes A ver si tenía alguna relación Y mirad Lo que ha salido por aquí Un... Zorua Y que creéis que hago Pues saco a Dino Creo que es Si A Dino Y evidentemente Se viene al... Equipiéndolo yo Equipiéndolo yo Ahí empieza a hacerle placajes Porque... No le quería evitar Y evidentemente Perdón Tenía hipo Empieza a hacerle placajes Y lo voy quitando vida Hasta que... Hasta que le atrapo Ahí lo veis Placajes otra vez Y él... Me parece que me hace Malicioso Ahora puede ser De todas formas Le tiro una super bola Así de jajas A ver si se atrapaba Pero... No 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 se atrapa Ahí lo veis Se queda... O sea, se queda en dos No hace más Hay un sarañazo Y yo sigo con un placaje Para bajarle la vida Porque... Quería ser Zorua Si lo sigue O sea Zorua, Zorobar Mi canal Y hablarme raro Pero lo quería Así que ahí Empiezo con placajes Eh... Malicioso Y placaje de nuevo Vale Ahí le dejo en rojo Y ya le meto la... La super bola Porque... Esto no sería... Esto no sería estar... Estar haciendo el tonto Claro No, no, no Dice que los tontos Hacen tonterías Que ahí aún así No se atrapa, eh Eh... Está en rojo Pero no se... No se atrapa Y bueno... Evidentemente Le lanzo una... Una super bola otra vez Porque es que no le puede hacer nada No tenía sornito ni nada En... En Brennan Y ahora sí se atrapa Y a este Pokémon ¿Qué mote le pongo? Pues... Yo sé que muchos queréis un mote en el canal ¿Vale? Me lo pedís Ni a cuantos La verdad Pero... Este Pokémon Este Pokémon es especial Y se va a llamar Zorkrai O sea... El nombre del canal Eh... Zoroark Lo siento Chicos Cederme este Que solo va a ser uno Y... Se llama Zorkrai Ahí vemos los datos De este Zorkrai Y tiene bastante buen ataque Y bastante defensa O sea Bastante ataque especial Es malo en defensa Y bueno en defensa especial Y velocidad también tiene bastante O sea que... Yo creo que este Zoruba O sea, este Zoruba así ahora Y cuando se va a Zoruba Va a reventar De una manera curiosa Y bueno, dicho Vamos a coger el objeto ese Pero vamos No tiene relación alguna con... Con lo del edificio Y... Y bueno Ahora veréis Ahora veréis este objeto Ahora lo veréis Ahí hago golpe de cabeza creo Y bueno chicos Siento que pierda tantos audios Que tenga que grabar encima Pero... Es que me trollea el ordenador Lo digo en serio Yo... No... No entiendo Así que nada Ahí debilita sepulchena Y si no va por el... A por el... Ojalá Ahí está Y es una poción Una mierda De pociones O sea No... No hay más A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ahí que estoy... Ah, mirando a ver si tengo... Estaba pensando Joder, ahí que estoy haciendo Eh... Estaba mirando a ver si tenía rebelentes Pero no No tengo nada Porque estoy un muerto de hambre Muerto de hambre Así que nada Salimos de la... Salimos de la cueva Ahí empiezo a mirar A ver si hay otra salida Pero no O sea Salimos de la cueva Porque es... Esto te iría a estar... Estar dando vueltas Salimos de la cueva Y... Miro a ver si... Si hay algo por ahí O sea Este capítulo es de explorar Vale De explorar Y he atrapado a Forua También Forua No, Forua Por favor Que me llegue a los ojos Y nada más chicos Eh... Eso es He estado explorando un poco Ahí salgo Increíble, eh He salido de la cueva Y no me ha salido ningún Pokémon Me he sentido... Yo que sé Me he sentido bien conmigo mismo Vale Salgo por ahí Y... Ahora me toca luchar contra este... Este hombre de Dios Creo Creo... Sí, creo bien Creo bien Me dice que llega el... El invierno Y estamos en primavera Muy bien O sea, tumbo Muy bien Me saco el Tiftagon No... No tengo problemas Vale, en este combate Ahí lo que veo Es que me estoy quedando sin pepes Y digo, pues voy a... Voy a ir a... Ciudad de esta Que está aquí al lado Y voy a... La curar, evidentemente Pero, ¿qué pasa? Que resulta que yo muy... Muy astuto yo Muy... Muy pensativo también Yo que soy así de listo siempre De siempre De siempre De siempre soy así de listo De... De astuto yo Eh... Voy a la ciudad de al lado ¿Vale? Peleo con... Bueno, con alguien Ahora lo veréis Peleo con alguien Y me meto en la ciudad de al lado Curo Y me vuelvo ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que la ciudad de al lado No es de la que veníamos La ciudad de al lado Resulta Que es la ciudad A la que teníamos que ir Y yo paso como Pedro por su casa No me doy cuenta Y vuelvo a ir Al este A la mansión esta Soy así O sea... No... No hay más Soy así de... Tonto Retarde Así que no... Es que no hay más Ahí vuelvo y digo Por aquí abajo no hay nada No Solo allá Porque vamos El Puchena este Estoy de los Puchena ya En este juego Son como los Rattatas Son unos pesados Ahí lucho contra el hombre este Porque me he empezado Ahí me cuenta algo De la mansión Que está poseída Y... Y nada Lucho con él Él tiene un Pachrat Con quien Evidentemente Le pegamos El Orto Y... Y se me apaga la pantalla Muy bien Pues... Se me apaga la pantalla No puedo ver Eh... Me hace mordisco Mordisco Y lo que me doy cuenta Es que el veneno No hace nada O sea... El veneno en este juego Lo que me ha hecho ahora Es recuperar O sea... Me ha recuperado vida El veneno No me ha quitado Me ha recuperado O sea... Increíble No me lo explico Eh... Ahí saco a Manu Sí, es verdad Sí, Manu Manu Que le... Le peta este... Bidoof Los Bidoof Dan bastante experiencia Eh... Los Bidoof Los Bidoof Muy grande Hay que... Hay que poner un Bidoof En tu vida Estoy mirando una cosilla Chicos Esperad un momento Así... Eh... Brennan evoluciona Al 23 Lo he mirado antes Y evoluciona Al 23 Así que... Brennan está ya... Está ya fresquiviris La verdad Bastante bien Vale Ahí gano al... Al hombre este Y ahora sí Peleo contra... El amiguet este Bien, 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 bien Buscando... No sé qué he encontrado... Bueno, que no sé lo que está diciendo ¿Vale? Eh... No sé lo que está diciendo A ver... Bueno, lo he dicho ¿Vale? Este es como el... Yo que sé El que nos reta En... O sea, nuestro rival En... En... ¿Lo diré? En el juego Joder Como en el rojo fuego Pues... Que sería Gery Vamos Es Gery Ponerle de nombre Gery Está No, no hay más Y... Nos saca un Charmander Si he visto bien Que no va a correr Saco a Dino Para que me lo debilite Y tener el Freetour Con... Con este Con... Renux Que es el que saco Y Renux La verdad Es un Pokémon Que... Con Alboroto Revienta bastante Tiene mucho ataque especial Cosa que... Me gusta Iba a sacar a Drissed Pero digo ¿Para qué? Si ya tengo el Freetour ¿Para qué? Así que saco a... A Renux Y ahí le meto Lo que estoy viendo Al Alboroto Le meto Alboroto Y... Y nada A muerte con él Eh... Hay más De pantalla humo Sí De humo Y... Eh... Sigo ahí ¿Vale? Se queda un PS Mi suerte... Mi suerte esa tan guapa Que tengo yo Y sigo, sigo Porque no para Con el Alboroto O sea... Ah, no, no Sí, sí Se ha parado Le meto... Le meto un placaje Vale Y Renux Un momentito Vale, ya estamos chicos Perdón Tiene que parar un momentito Hay hijos Si nos debilitan A este A Renux Pero bueno Nos abrenan Que con un Megautal Pues... Nos hace todo ¿Veis? Ahí en... Con el... En el veneno Recuperamos vida No... No lo entiendo La verdad No entiendo Porque... Recuperamos vida Ahí Y... O sea... Mira, otra vez Otra vez Recuperado vida Bueno, ahora es que creo Que lo estoy haciendo Me agotar Es verdad Madre mía Ah, toca ahí Estás a lo que mostré Vale, a ver Eh... Seguimos Y José de Olitado Perfecto Yo me cargo al rivalillo Este de... Pacotilla que tenemos Se llama J Yo no le he puesto nombre La verdad Así que no sé No sé por qué tiene el nombre Pero bueno Ahí está Eh... Seguimos Y ahí es cuando me... Eh... Mirad Onega Town No sé si es Omega o Omega Pero el caso es que está ahí Puro Y me vuelvo Soy... Soy tonto No lo entiendo Es que soy... Soy así de retable Chicos, lo siento No tiene... No tiene mucha cosa Eh... A ver Ahí volvemos En verdad Sí Volvemos a la... A esto A la mansión esta Porque digo Como me ha estado hablando de eso Pues... Pues voy a volver A ver qué pasa Esperamos que sigue ahí Sigue ahí eso Vale Ahí volvemos al... Al... Este A la cueva Y sigue saliendo Pokémons A tope La verdad La cosa Es que no me... No me gusta nada Que salgan tantos Pokémon así Porque es que lo que hacen es Es que lo que hacen es Es que hace tiempo del capítulo ¿Vale? No... Es que no me voy a utilizar ninguna La verdad Sé que no... Que es que me va a dar igual Pero... Pero bueno Yo digo mi opinión Y me queda justo Ahí seguimos Hacia arriba Y no sé si sale alguno más No No sale ninguno más Vuelvo A la torre Vale Vuelvo a la torre Y... Pues eso Me doy cuenta de que no... Que no hay mucho que hacer Porque es que no... Porque soy tonto Evidentemente A ver... Ahí estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando La verdad que es un... Ya es lo que os digo Hace un... Capítulo de explorar Hace un capítulo de explorar Porque... Porque es que no tenía ni idea De... De qué hacer O sea, no... Estaba perdido completamente Estaba diciendo Espero que ahora Me deje... Me deje entrar Porque si no Esperamos que no Y luego ya Pues claro Me doy cuenta de que Había entrado en la... En la ciudad... En la ciudad esta... Joder Si lo digo Ah, en la Omega esta En la ciudad que teníamos que ir Y claro Pues ahí Ahí cuando me paro Es cuando me Me doy cuenta Ahí ya digo Uuuu Vuelve a Chotuno aquí Más en un Pochina Huyo evidentemente Y... Pues eso Voy a hacer Vale Lo he dicho ya Tres veces Pero es que Es lo que hago Voy por la prueba Y igual Me aparecen 101 Pokémon De lo que me aparecen Todo Yodus Todo... Todo Ronjerolas Así que Nada más chicos Eso es Y nada Lo de los 200 suscriptores Muchísimas gracias De verdad No hay... Aquí lucho con estos ¿Vale? Para subirle de nuevo A Draiser Que es el que sale Y eso No hay... Respecto a los 200 suscriptores No hay palabras De verdad Un mes y medio llevo Un mes y medio En el que me habéis acogido Y me estáis... Me estáis dando Un ánimo increíble La verdad No... Dicen que... Que estoy subiendo rápido Pero... No sé Yo creo que si a la gente Le gusta tu contenido No... No hay un... Un término de... Estás subiendo rápido Estás subiendo al nivel Que... Que a la gente le gusta ¿No? No creo de... No sé No creo que... Hay un término De subir rápido Lento Si a la gente le gusta Tu contenido Tú subirás... Subirás a un ritmo Y si no le gusta Pues tienes que plantearte Lo que hacer con tu canal Y... Y hacer otras cosas O lo mismo Pero de un modo diferente Igualmente yo Acepto... O sea... Si tenéis alguna crítica O algo La voy a aceptar ¿Vale? Siempre y cuando Se guarde el respeto Eso siempre Lo primero Y... Yo las críticas Las aceptaré perfectamente No tengo ningún problema En aceptarlas Si tengo que cambiar Alguna cosa del canal Porque... Porque a vosotros No os está gustando Que sois vosotros Los que... Los que hacéis el canal La tengo que cambiar Evidentemente Porque... Es que es... O la cambias O... O la gente se va Pues es así O sea que no creo que... Que hay un término Subir rápido O subir lento Yo creo que... Hay un término de... Gustar contenido O no gustar contenido O sea... Parezco aquí... Yo que sé Un filósofo Pero... Es lo que pienso Y es lo que os transmito La verdad Y bueno aquí ya Me doy cuenta De lo de la ciudad omega Y vuelvo Y... Había un gimnasio Que es lo que estaba buscando ¿Habéis visto por ahí Que había pinches? Hay un pincho volando Aparecen por ahí La animación Me meto al gimnasio Para verlo Y es como el de... La sexta medalla de canto Que son teletransportes Entonces mañana... Mañana... No mañana hay... Hay perla random Pero el lunes Tiene buena pinta El capítulo Hasta que encuentre La manera de... De pasar Terita Hay una zona safari también Ahí lo estáis viendo Y ahí... Ahí apareció... Salgo corriendo otra vez Porque ha aparecido Otro pillo Que estáis diciendo Joder No... No le veo las cosas Y... Ahora cuando estoy despidiendo El capítulo Que es cuando lo estoy despidiendo Aparece otro pillo Así que nada más chicos Esto ha sido todo Muchísimas gracias a todos Por todo lo que hacéis Por este canal Por participar tanto Ahí veis los pillos Y nada más chicos Hasta la próxima Life favoritos comentáis Y hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!